¿Quieres estudiar en el SENA? Hazlo cumpliendo los siguientes requisitos. Si eres colombiano mayor de 14 años, participa sin límite de edad. Existen algunos programas que requieren una edad superior. Si eres extranjero, debes tener el Permiso Especial de Permanencia Vigente, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos para Menores de Edad, el Permiso por Protección Temporal o la Cédula de Extranjería Vigente. Si accedes a la formación titulada, debes convalidar tus estudios ante el Ministerio de Educación de Colombia. Si tienes alguna condición de discapacidad, también puedes acceder. Informa al momento de inscribirte y ten presente. Radica tu solicitud de ingreso en los centros de formación o a través del correo electrónico serviciolciudadano.cena.edu.co y entrega tu certificado de discapacidad. Postúlate al nivel de formación que más te interese, teniendo en cuenta que Para los técnicos debes haber cursado y aprobado noveno grado de la educación media. Para los tecnólogos, tener el título de bachiller y los resultados de las pruebas SABER-11 o ICFES. Para las profundizaciones técnicas debes tener el certificado técnico y para las especializaciones tecnológicas, tener el título tecnólogo o universitario acorde al programa que vas a realizar. Para los operarios y auxiliares, haber cursado como mínimo el quinto grado de primaria. Existen algunos programas que requieren de educación superior. Conoce las ofertas disponibles e inscríbete en www.cena.edu.co